Es como si no se pudiera tocar la figura de Putin. Es verdad que no tiene la popularidad que tenía en otros momentos. Se la envidia a cualquiera todavía hoy. Hay algo que tiene que ver con el vínculo del pueblo, si se quiere, con el líder, que se mantiene a lo largo del tiempo. Lo que me dijo en algún momento la viuda de Alexander Litvinenko, el espía ruso asesinado en Londres, cuando me dijo, bueno, no es necesario que él haya ordenado directamente, sáquenme a este hombre de encima, simplemente con tener un sistema en el cual cualquiera puede ir y saldar sus cuentas asesinando al otro o alguien que escucha al líder decir, este hombre me molesta, cree hacer un favor asesinando a ese hombre o a esa mujer que molesta, ya solo con eso igual sos responsable de esos crímenes. Seguir pensando que porque Putin es el presidente de Rusia, en donde en el mismo escenario existió la Unión Soviética y él mismo es un homo soviético por la vida que llevó, pero seguir pensando que él es un comunista es no haber entendido nada de los procesos de los últimos años. Él es básicamente un pragmático. Si Rusia tiene aún la fuerza del Estado, sobre todo a partir de la llegada de Putin al poder, tiene más que ver con una cuestión personal que con una cuestión, con el comunismo o con las ideas del comunismo. El Estado soy yo es en Rusia, el Estado es Putin. A mí me parece que su mayor habilidad fue la de devolverle el orgullo a los rusos, pero no solo por una cuestión social o humanista para esa población, sino porque lo que hizo fue volver a mostrarle al mundo o recordarle al mundo la potencia cultural e histórica que fue y es Rusia. Si nosotros hablamos de revoluciones que marcaron a la humanidad, hablamos de la revolución francesa y la revolución rusa. Si querés hablemos de la revolución industrial también, podemos hacerlo. En términos políticos, básicamente, sigue siendo una cosa impresionante y en términos culturales, todo lo que han hecho en términos de música, en términos de arte, en términos de literatura, los clásicos que todavía hoy, todo eso sigue siendo Rusia.